En este momento hemos conseguido montar caballos y ponernos el sombrero de lancha. ¿Usted sabe quién me enseñó a mí a ponerme el sombrero de lancha? Juanito Valderrama. Sí. Ahí está, un poquito así puesto. Sombrero cordobés, ¿no? Sí, hay que saberse lo ponen también. Usted nació en la Puebla del Río, ¿no? Yo nací en Puebla del Río. ¿Me va a decir usted la edad o no se la pregunto, maestro? Yo sí, bueno, ya sabes todo el mundo. Ya cumplí dentro de un mes 88 años. 88 años, que ya quisiéramos mucho, ¿eh? Tener 88 años y está como está aquí. Además, perfectamente, porque no solo es el centauro que estamos acostumbrados, sino que es poeta, escritor, filósofo, amante del caballo. Lo más difícil, porque para el toreo hay que tener cabeza, maestro. Sí, como para todas las cosas la vida. Como para toda la vida. Pero el toreo a caballo, ¿qué es lo más difícil? Lo más difícil es, como el toreo a pie, el toreo, engañar al toro sin mentir. Es dejando que el caballo se dé cuenta del peligro y sabe el caballo que el hombre no lo lleva al peligro, no lo lleva al toro para que el toro, sino que el hombre es su colaborador y que el hombre lo va a sacar del peligro. El caballo se acostumbra, uno también aprende y después ya vendrá el toro de verdad. Eso es. Vamos a ver cuando venga el toro de verdad lo que hacemos. Lo que va a hacer usted, seguro, pero lo que hago yo es huir para arriba rápidamente. Bueno, ¿dónde está ese carrito? A ver si lo podemos traer para acá, maestro. ¿Delante de un toreo a caballo, cuándo fue, maestro? Yo de pequeño lo había criado aquí en Puebla de Río, donde había muy buenos caballistas, pero aquí no había ganado bravo, lo que había eran manzos. Y Pablo Romero lindaba con nosotros y se saltaban los toros y cubrían las vacas y algunos crías que embestían, por eso era la primera que empecé a entrenarme con ellas. Tenía ocho o nueve años. Pero este sitio es cuna del rejoneo en España y de aquí han salido muy buenos rejoneadores, muy buenos toreros a caballo y muy buenos toreros caballos, o caballos toreros también. Yo la primera vez que rejoneé no había visto nunca rejonear. Vino un amigo mío que era salonero en La Puebla, Cándido, y me dijo que había visto rejonear, había visto poner bandería a un toro en Sevilla. Y eso lo podemos hacer nosotros. Y entonces, como había ganado aquí, que embestía un poco, empezamos con los jueces desde que estaba grabando y eso, algunos cabían un poco a risco a poner bandería. Después tuvieron los mejores profesores que se pueden tener en la vida. En la vida los mejores profesores son los enemigos. Los amigos no enseñan nada. Los amigos sirven para aplaudirte, pero no para enseñarte. Le doy gracias a mis enemigos porque ellos me han hecho más fuerte. Pero dígame, Ángel, ¿de aquí qué rejoneadores han salido? ¿Que hayan aprendido aquí y que estén ahora mismo nativos, que estén bien? No, de aquí no. Bueno, aquí nació Ventura, que es la figura actualmente. Por ejemplo, efectivamente. Y él nació aquí de pequeñito y de pequeñito lo buscábamos, tenía 3 o 4 años y no se encontraban niños por ningún lado. Y estaban metidos en un boco los caballos, se enterraban los voces con los caballos a contemplar el caballo durante todo el día. ¿Cuál sería, maestro, la clave para controlar bien el arte del rejonello? La clave es el temple. La clave es el temple.